Una vez más, los jóvenes profesionales de la UCR destacan a nivel internacional. Esta vez lo hicieron 29 estudiantes de la especialidad de gineco-obstetricia en la prueba del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología de los Estados Unidos. El doctor Edwin Salas, de 28 años de edad, obtuvo el promedio más alto de Centroamérica. La prueba siempre es como un reto para todos los profesionales o los residentes que estamos en el posgrado de ginecología-obstetricia porque nos da la oportunidad de acreditarnos al Colegio Americano de Ginecología de Obstetricia. Yo tuve una nota de 86, la nota que pide el colegio para incorporarse, nota mínima es un 70, y el promedio internacional quedó en 62. Entonces yo creo que eso habla de la universidad y de todos los compañeros. Del total de residentes pertenecientes a la UCR que realizaron la prueba, superaron la calificación mínima de 70, y de ellos un 25% obtuvo notas cercanas o superiores a 80, siendo los mejor calificados de América Latina. La prueba consta de 240 preguntas, abarcan cinco temas generales de la ginecología-obstetricia, conocimientos generales, ginecología-obstetricia, conocimientos especializados como medicina materno-fetal, gineconcología, urogineconcología, reproducción humana, y también aplicación clínica de todos estos conocimientos. La doctora Flory Morera reconoce que esta prueba garantiza estándares de calidad altos en sus estudiantes. El hecho de hacer un examen que es a nivel internacional, donde nuestros residentes se preparan, digamos, durante los años de formación, no tienen una preparación específica para este examen, llegan, hacen el examen y toman desde el 2001 el primer lugar, o sea, realmente lo que nos está diciendo son estándares de calidad. Actualmente, nuestro país cuenta con 67 residentes ginecobstetras de la Universidad de Costa Rica en diferentes hospitales nacionales.